En el marco del Foro Político Mi Visión del País 2020, organizado por la Universidad Iberoamericana, Santiago Krill, senador por el Partido Acción Nacional, expuso su proyecto de nación con propuestas políticas, económicas y sociales. El principal problema que tenemos en el país, y el más importante de ellos, es el político. Por eso mi tesis para el 2020, para el 2020 es muy clara. Busco una democracia socialmente eficaz. Parto de ahí. Ante alumnos y maestros de la institución educativa, Krill Miranda planteó la necesidad de generar una democracia de mayorías y un gobierno de unidad que se refleje en el Congreso, con lo cual se puedan solucionar los problemas que estancan el desarrollo del país, principalmente en términos de desigualdad social. Mi propuesta muy clara, con rumbo al 2020, es un gobierno de unidad nacional. Un gobierno fuerte, sólido, que permita combatir y desbaratar los intereses creados que se han venido asentando a lo largo de décadas. El exsecretario de Gobernación destacó la importancia de combatir la violencia y la inseguridad. Sin embargo, aclaró, se debe complementar la estrategia. Hay que discutir primero qué queremos. Bajar la violencia. Si ese es el objetivo, me haría una segunda pregunta. ¿Quién va a ser el responsable de bajar la violencia del país? Yo he propuesto y tengo una iniciativa para crear un Ministerio del Interior que agrupe todos los instrumentos e instancias de la seguridad pública y la seguridad interior del país. Bajo este esquema, el senador también propuso crear una agencia especial para combatir al narcotráfico y atacar al motor del crimen organizado, su economía. No hay negocio más grande, más rentable en el mundo que el negocio del narcotráfico. Es más, el crimen organizado es crimen por ser negocio. Por último, aclaró, el combate debe ser de manera conjunta con otros países. ¿Dónde se produce la cocaína? ¿En México? ¿Paisos andinos? ¿Colombia? ¿Perú? ¿Bolivia? Por cierto, en Bolivia, Colombia y Perú, prácticamente el cultivo de la hoja de coca es perfectamente legal. Por lo tanto, lo que hagamos aquí, y es otra de mis tesis, lo que hagamos en México tendrá siempre efectos muy limitados si no establecemos un pacto regional para combatir el narcotráfico. Santiago Krill dijo estar listo para la candidatura a la presidencia de la República, toda vez que se definan las reglas y los tiempos del proceso interno del Partido Acción Nacional.